¿Qué tal, seguidores de Ciudad al Día? El día de hoy, pues, vamos a entrevistar a la abogada Tamara Montes de Oca, presidenta de la Junta Electoral de Manaví, para que nos comente cómo se llevó a cabo este proceso de inscripción que justamente se cerró el pasado martes 20 de septiembre. Bienvenida, abogada Tamara. Hola, Karen, ¿cómo está? Muy buen día. Efectivamente, lo que usted nos comenta, fue un proceso bastante exitoso, un proceso en donde las organizaciones políticas tuvieron la oportunidad de iniciar la parte virtual, en donde probablemente tuvimos algo de temor de volver, de tener que utilizar completamente el tema de las inscripciones y las candidaturas de forma virtual. Sin embargo, fue un proceso muy exitoso en el cual todas las organizaciones pudieron subir su información e inscribirse para las elecciones. Para el último día de la inscripción, entonces fue exitoso, ¿no? Sí, efectivo. Aproximadamente 400 inscripciones hubieron solamente en el día 20, el martes 20. Algunas organizaciones políticas, sí. Llegaron aquí nosotros, como delegación provincial electoral de Manaví y Junta Provincial, se tomó la decisión de instalar 15 módulos de ayuda, en donde contaban con la presencia de dos técnicos que le ayudaban a la organización política, en caso de que tuvieran algún problema con el internet o tuvieran que escanear la documentación y no tuvieran todo el aparato que necesitarían para poder subir toda su información. Y sí, vinieron, estuvieron aquí, estuvimos constatando como Junta Provincial en la parte del auditorio donde estaban los 15 módulos y efectivamente pudimos constatar que el sistema funcionó a la perfección, que no hubieron quejas. Entonces sí, fue un proceso bastante exitoso. ¿Todos entonces lograron inscribirse? ¿No hubo ningún error, ningún inconveniente? ¿Alguno quedó fuera? ¿Todos alcanzaron? Nosotros contamos con un informe técnico de matriz, en donde nos informan que efectivamente hicieron un sondeo del sistema del día 20 y efectivamente funcionó con normalidad. Sí existen organizaciones políticas que el día 21 nos acercaron a la Junta Provincial a solicitar las inscripciones físicas de las candidaturas, proceso que no se puede dar, puesto el tema físico de entregar documentación no son para estas elecciones. Eso pasó en las elecciones pasadas, en donde la ley lo permitía, con las reformas de los reglamentos, los procesos eran completamente virtuales. ¿Cierra? Ahora se cierra y ya no hay vuelta atrás. A las 6 de la tarde del día 20 se cerró el sistema. Eso, así, o sea, las organizaciones políticas que estaban subiendo su información, 6 de la tarde, si lo hicieron a esa hora, se cerró su sistema. Eso era lo que iba a pasar. Estuvo abierto desde el 22 de agosto hasta el 20 de septiembre, contando con la colaboración de los módulos de ayuda en el Consejo Nacional Electoral, en donde podían, en caso de tener inconvenientes, que era normal, por la ruralidad que tiene Manaví, que en las zonas como de difícil acceso tuvieran complicaciones con el tema del Internet, que no tuvieran un buen Internet, que la banda no sea lo suficientemente esté bien para poder subir la información. Por eso se realizaron la creación de estos 15 módulos. Sí fueron utilizados por las organizaciones políticas, lo que permitió darnos cuenta de que el sistema funcionó a la perfección. ¿Y con esto cuál es el balance o el número de candidatos inscritos? Para el día martes 20 los candidatos inscritos son 894, las candidaturas inscritas, perdón. Esto a comparación de los procesos de democracia interna que realizaron las organizaciones políticas, es decir, nosotros comparábamos las personas que participaron, que sabíamos iban a participar en las elecciones o se iban a inscribir porque habían participado en democracia interna de las organizaciones políticas. De estas, inscritos en democracia interna tuvimos alrededor de un 86% a comparación de la inscripción de la candidatura. ¿Y quiénes son los que ya están en firme, considerando que se debe de pasar primero por una etapa de calificación? Correcto. Las candidaturas son 894 que se inscribieron hasta el martes 20 de septiembre, 6 de la tarde, y ese es el número que se va a mantener para la parte posterior, en donde vamos como Junta Provincial Electoral a calificar estas candidaturas. Es decir, que de este número que nosotros tenemos es probable que alguno no participe porque no tenga una inhabilidad o no cumpla con un requisito o sea objetado o haya sido objetado, esta persona puede que no participe. Entonces, este número es el número de inscritos al 20 de septiembre, 6 de la tarde. Ahora, en firme tenemos alrededor de 9 candidaturas. ¿Y esto por qué? Porque estas personas inscribieron su candidatura aproximadamente en el mes de agosto y ya pasaron por todo el proceso. Es decir, el proceso de objeción, que dura dos días y es a través de las otras organizaciones políticas, posterior a eso pasa al proceso de calificación, que es con un informe técnico que llega a la Junta Provincial. Con este informe técnico nosotros vamos a saber si el candidato tiene o no alguna inhabilidad o si cumple con todos los requisitos. Posterior a esto, se remite esta información, pasando alrededor de cuatro días, al Pleno del Consejo Nacional Electoral y al Tribunal Contencioso Electoral, quien nos certifica a nosotros, como Junta Provincial, que esta resolución o estas candidaturas no han tenido ningún tipo de recursos. Posterior a eso, nosotros podemos llamar a estas candidaturas ya en firme. De estas tenemos nueve candidaturas. Tenemos alcaldes de Puerto Viejo, de Manta, tenemos concejales, tenemos dos candidatos a prefectos, concejales, vocales de justas parroquiales, tenemos ahí algunos candidatos ya en firme. Para conocer la final en diciembre, tengo entendido, ¿verdad? Correcto. Una vez que todas estas candidaturas pasen todo ese proceso, ya podremos llamar a estos candidatos en firme. Igual, paulatinamente nosotros estamos informando quiénes son las personas que ya se encuentran con resoluciones en firme. Ya podemos dar estos nombres. En el caso de que una candidatura, de que algún candidato no cumpla con los requisitos que pide el CNE, ¿qué debe de hacer la organización política? Igual ellos, me imagino que tienen un tiempo para rectificar lo que está mal, ¿no? Claro, correcto. Una vez que nosotros llegue al informe técnico, o ya sea por el informe técnico o por una abjeción previa, nosotros revisamos si este candidato tiene o no cumple los requisitos que nos están diciendo que no tiene el candidato o la candidatura. En ese momento nosotros, como Junta Provincial, se niega la candidatura, que es lo pertinente, pero se le da el tiempo de dos días para que pueda subsanarla en caso de que realmente sea una inhabilidad que pueda ser subsanada. De calificación se va a dar paulatinamente, ¿no? Hasta que llegue el 18 de diciembre. O quizás tienen un tiempo estipulado. Nosotros como Junta Provincial aproximamos que hasta mediados de octubre hemos de estar ya con todas calificadas las candidaturas, ¿no? Y así, evidentemente, el proceso es un poquito más largo porque tiene que irse al tribunal contencioso y regresar nuevamente. Entonces, sí, aproximadamente cada candidatura posterior a la calificación estaría demorando unos 10 días para poder ya tenerlas en firme. Entonces, sí sería más o menos mediados de octubre como nosotros tenemos planificado. No sé si tiene estos datos de forma general o quizás tiene también por Cantón, pero sí me gustaría saber en cuanto al Carmen, ¿cuántos candidatos se inscribieron? Bueno, le comento que tenemos los números en temas de alcaldías, ¿no? En juntas parroquiales poco a poco estamos haciendo ya la verificación de los números. Tenemos en candidaturas a prefectura en general, tenemos 10. 10 candidaturas inscritas a la prefectura de Manaví, de los cuales dos se encuentran ya en firme sus candidaturas. Y tenemos en el Carmen, tenemos 8 candidatos a alcaldes del Carmen. 8 candidatos. Y estos nombres o estos datos, ¿ustedes mismos los tienen o se pueden publicar o están en algún lugar de los candidatos? Nosotros tenemos todas nuestras resoluciones, se encuentran en la página web. Absolutamente todas las resoluciones de la Junta Provincial. Los nombres de los candidatos inscritos, nosotros los damos, los publicamos una vez que estos se encuentran en firme, ¿por qué? Yo le puedo dar una lista de candidatos de que se encuentran inscritos para alcaldía del Carmen. Sin embargo, es posible, existe una posibilidad de que no todos esos candidatos participen porque se encuentran con alguna inhabilidad o son impugnados, objetados, y no participen. Entonces, sería imprudente dar nombres que todavía no han pasado por el proceso de objeción. Claro que sí. ¿Y por qué motivo? Existen varios los motivos por los que se puede objetar una candidatura, pero ¿cuál sería este proceso, la organización? ¿Cuánto tiempo tendría que... ¿Cuál es el plazo que ellos tendrían para rectificar lo que hicieron? Bueno, en el caso de las objeciones, el proceso inicia una vez que la persona se inscribe. También hay que aclarar algo. El proceso de objeción a las candidaturas inscritas del 22 de agosto al 20 de septiembre culminó. Ya ninguna organización política puede objetar una candidatura, puesto que las notificaciones de las inscripciones se realizaron entre el 21 y 22, que fue posterior al 20, que fue el último día de inscripción. Nosotros pusimos a conocimiento de todas las organizaciones políticas los días 21 y 22 por la cantidad de candidaturas que existieron inscritas el último día. Posterior a esto, pasan dos días, es decir, hasta el 24, 12 de la noche, se podían objetar las candidaturas. Ya posterior a eso, las objeciones, ya no cabe ese recurso dentro de las inscripciones y las candidaturas. Muy bien. En cuanto a los medios digitales, ya que estamos en un medio digital, ¿cómo harán para regular el tema de campañas? ¿O ahí no se regula nada? Bueno, sí, la ley establece que los medios digitales también serán regulados. Sin embargo, en lo posterior, y me gustaría invitarlos a que sigan nuestras redes sociales, nuestros canales oficiales, puesto que se están ya llamando a los medios para poder capacitar tanto a las organizaciones políticas como a los medios sobre el uso de los medios digitales, de los medios de comunicación, de las redes sociales, de cómo se va a realizar, que es importante que la ciudadanía sepa cómo va a ser el Consejo Nacional Electoral la gestión de fiscalización de los procesos de comunicación que van a realizar las organizaciones políticas. En estos momentos, ningún candidato puede realizar su campaña. Sin embargo, hemos visto, pongo un ejemplo, en la ciudad, en Santo Domingo, que ya hay cartelitos por ahí. ¿En ese caso, existe un tipo de sanción? No. Justamente usted lo dijo, y es la parte en donde, como ciudadanos, tenemos que entender algo. El Consejo Nacional Electoral, en caso de iniciar procesos, debe hacerlo a los candidatos. En este momento tenemos alrededor de nueve candidaturas que ya se encuentran en firme. El resto se encuentra en un proceso de inscripción. Pero, igual, el Consejo Nacional Electoral prevé esto, de que los candidatos, precandidatos, inscritos, ya comiencen a realizar procesos de campaña. Por eso, la delegación provincial, con un equipo de funcionarios, tienen el área de fiscalización en la Dirección Técnica de Participación Política, en donde hacen los recorridos de monitoreos de vías, monitoreos de medios, y en donde están tomando todos los datos para, en lo posterior, imputarlo al gasto electoral. Y, por último, abogada, ¿cómo se ha planificado el trabajo para las Juntas Receptoras de Voto? Es decir, para la designación de las Juntas y demás. Bueno, le comento. El 19 de octubre, la Junta Provincial Electoral, de la mano con la Delegación Electoral de Manaví, realizaremos ya la designación de los miembros de las Juntas Receptoras del Voto. Esto se hace en una audiencia pública, con la presencia de un notario público, en las organizaciones políticas, en los medios de comunicación, en donde ser, a través de un sistema que está con una base de datos, que ya se encuentra alimentada por la información que nos han dado a la delegación provincial, las organizaciones, las empresas públicas, privadas, universidades, instituciones públicas, y con esa base de datos se hace el sorteo de los miembros de las Juntas Receptoras del Voto. Muy bien, con nosotros ha estado la Presidenta de la Junta Electoral de Manaví, la abogada Tamara Montes de Oca. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Karen. Gracias.